Gracias por ver el video. Tenemos que profundizar un poco más acerca del por qué sí apoyar en este sentido la creación de un Estado de Palestina. Es una posición histórica del Perú. Desde el año 47 el Perú ha tenido una posición firme respecto al reconocimiento del Estado palestino al igual que del Estado israelí. Y esa posición es la que venimos ratificando. Creemos que ya habiendo pasado tantos años creo que ya han habido muchas negociaciones. Ambos líderes tanto de Palestina como de Israel han dicho que extienden su mano. Creo que la comunidad internacional tiene una tarea para hacer que esas dos manos se unan. ¿Y qué opina de la postura de México y Colombia que prácticamente serían los únicos países de Latinoamérica que no han optado por esta misma posición como la del Perú? Bueno, respetar la decisión soberana de ambos pueblos hermanos, de sus gobiernos, pero obviamente no es la posición del Perú y no es la posición de la mayor parte de América Latina. ¿Algún interés particular en términos comerciales, por ejemplo, con países hermanos como en este caso, incluidos pueden estar Israel y Palestina en esas zonas? El Perú. Sé que usted tuvo ayer una reunión importante con gente de Wall Street donde dicen, de acuerdo a lo que he leído en la prensa, pues habló mucho, habló ampliamente y habló de inclusión. ¿Hay intereses de ampliarse hacia este mundo para muchos complicado? Mire, la posición del Perú se marca sobre una base de principios de dignidad y de honor. Eso es lo fundamental. El tema comercial no es un tema que en estos casos lo estamos nosotros poniendo dentro el análisis de la posición peruana. Nosotros no tenemos gran comercio ni con Palestina ni con Israel. Sencillamente creemos que una posición de principio y que Naciones Unidas justamente tiene el deber de preservar la paz en el mundo y estamos viendo que en esta zona no hay una paz duradera, es intermitente y queremos que sea duradera. Y cuando habla de paz, un tema que ha sido mencionado mucho durante este año, me voy a la reciente situación de Libia, la intervención de la OTAN. ¿Cómo ve usted, señor presidente, este tipo de intervenciones? ¿Apoya intervenciones como la de la OTAN en el caso de Libia particularmente? Nosotros condenamos la represión violenta que hizo el gobierno de Gaddafi al pueblo libio. Nosotros somos en principio no partidarios de acciones violentas. Hubiéramos esperado de que esta solución se diera de la manera pacífica. Hoy día ya se dio y más que lamentar y condenar, lo que tenemos que hacer es mirar para adelante y tratar de que se reconstruya la sociedad libia que ha sido duramente golpeada lo antes posible. No me quedó claro si se apoya o no por parte de usted el tema de la OTAN. Si hubiera un segundo escenario, esperemos que no, donde tuviera que haber intervención de la OTAN Perú fuera tomado en cuenta en su participación para decidir esto, ¿cuál sería su postura? Mi postura sería que la violencia es la última medida que se debe tomar y en ese sentido, si la OTAN debe actuar, debe ser sabiéndose claramente de que no hay otra salida. Obviamente nosotros no participamos en la OTAN, no somos miembros de la OTAN y por lo tanto yo no tengo la información que han tenido los que tomaron la decisión de actuar de la manera que han actuado en Libia. Pero para mí todo derramamiento de sangre es condenable. Perfecto, vamos a cambiar de tema, si me lo permite, señor presidente. Claro que sí. Para hablar de temas domésticos y de ciertas declaraciones que se dieron en los últimos días, voy a iniciar con el tema de la intención o la posibilidad o el pensamiento o proyección a futuro de una posible postulación de la primera dama que quiero aclarar en el 2016. Ya dejó claro usted y la primera dama, Nadine Heredia, ya también lo ha dejado claro en que no se está pensando en estas candidaturas, no está interesada ella en eso. Ahora, para no redundar, le quiero preguntar, bien claro ha quedado, no lo está pensando, no es el momento y no tiene usted una bola de cristal como lo dijo. Pero le pregunto yo ahora, tampoco va a haber sorpresas y tengo que hacer el paralelismo con Guatemala, el caso de Sandra Torres, no va a haber sorpresas de ese tipo en un futuro o también dependerá de una bola de cristal. No, no va a haber sorpresas, yo creo que las cosas están bien claras, tenemos un mandato popular concreto y nos estamos basando en ese mandato popular concreto, donde el principal compromiso es un crecimiento económico pero con inclusión social. Así que la primera dama seguirá siendo la primera dama. Tengo una duda, bueno muchos creo, ¿por qué usted juró por la constitución en lugar de la del 93 por la del 79? ¿Cuál fue la razón particular de jurar por la constitución del 79? Porque es la última constitución de origen democrático, la constitución del 93 tiene un pasado oscuro que justamente fue el cierre del congreso, el arrasamiento de las instituciones, de los poderes constitucionales de mi país y el interés de hacer todo esto para crear una constitución que es la actual con fines reeleccionistas que fue lo que hizo el régimen de los 90 en mi país y que en su momento tuve el deber de cumplir de hacer un levantamiento contra ese régimen y obviamente lo que yo he rescatado en mi juramento a la nación es el espíritu y los principios de la última constitución democrática. Me siento mejor, me siento personalmente bien habiendo hecho este juramento. O sea que desconoce la constitución del 93 literalmente. No, 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 no. Estamos regidos con la constitución del 93. Eso no se puede desconocer. Es más, el proceso electoral en el cual he ganado ha sido en el marco de la constitución del 93. Lo que yo he recogido es el espíritu y los valores de la constitución de 1979 haciendo una reivindicación histórica a la última constitución que hemos tenido de origen democrático. Ya. Habló del tema de la reelección y tengo que entrar en el terreno también acerca de esto. En una entrevista para televisión le preguntaron sobre el tema de la reelección y no quiso responder, no tenía por qué responder, fue prácticamente en resumidas palabras lo que dio a entender. Ahora, bueno, no sé si minutos después u horas después envió usted un Twitter en su cuenta donde dice, ni un día más, mi juramento con el Perú y la democracia fue y es no a la reelección. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué responderlo en Twitter y no en una entrevista con televisión? ¿Cuál fue el problema o por qué no quiso hacerlo? Y después a través de las redes sociales si lo hace y responde. No, pues sencillamente porque ya es un, como dicen los periodistas, un refrito donde desde, está en la hoja de ruta, está en nuestros documentos que hemos hecho en la campaña. Lo he dicho permanentemente, por lo menos lo he dicho unas 100 veces. Entonces, una pregunta, una vez más me parecía demasiado reiterativo y tal vez fuera del contexto del viaje a Naciones Unidas, nuestra intervención en la Asamblea General. Pero viendo de que trataban de utilizar esa respuesta como un titular, decidí enviar ese Twitter, ¿no? Para aclarar las cosas. El problema es que igual le dio los titulares cuando no le respondió al periodista en la pregunta. Sí, siempre hay ese tipo de periodistas y hay que aceptarlos. Cuando habla de... Es importante que hemos aclarado el tema nuevamente, ¿no? Sí, cuando habla de ese tipo de periodistas, ¿se refiere a...? Al que me preguntó eso y que trató de sacar un titular y sacó un titular con ese tipo de respuestas, ¿no? Que para mí no era lo fundamental, lo fundamental era la agenda que hemos llevado en Naciones Unidas, donde hemos estado reunidos con la presidenta del Brasil, con el presidente de Guatemala, con el expresidente Clinton, con el presidente Corea, entre otras personalidades. Otros temas. Hemos estado en una serie de reuniones importantes, que eran los temas importantes del viaje a Nueva York. Dice Kenji Fujimori, de Fuerza 2011, que le recomienda que tenga más correa, más control, más mano izquierda con la prensa. ¿Cree usted que le falte mano izquierda con la prensa? ¿Cómo se considera usted en el manejo de medios? No, yo creo que la relación con la prensa, desde el principio de mi campaña, desde mi inicio de la vida política, fue un poco áspera y hemos estado tratando de mejorarla, y yo he hecho mucho esfuerzo por esto, y creo que tenemos ahora una relación bastante buena con los medios de comunicación y con los periodistas. Oiga, también hablaba de que era una pregunta con prejuicios. Yo le pregunto, ¿usted cree que la prensa tiene prejuicios con usted? Porque, como que se ha puesto de moda entre algunos mandatarios a nivel mundial, en Latinoamérica, no quiero decirle nombres para no meternos en Honduras, pero el tema es que hablan de eso, de que hay prejuicios y que están en una campaña de persecución. ¿Usted cree que había prejuicio en la pregunta, o que ha habido prejuicios de la prensa con usted? Yo creo que cada periodista tiene su estilo, yo no voy a victimizarse, victimizarme, y creo que se ha aclarado el tema, así que si el periodista tiene o no tiene ese tipo de cosas, ya no es problema mío, es problema en todo caso de cada uno. Bien, señor presidente, muy amable, rápidamente, tengo muy poco tiempo nada más para aclarar algo. Su hermano Antauro Humala, en declaraciones recientes, ya le han preguntado acerca de esto, pero lo señala como que participó en la rebelión del andahuaylazo, donde murieron seis personas, entre las cuatro policías. Solo aclarar, ¿participó usted o no? Y si no lo hizo, ¿por qué su hermano dice esto entonces? Bueno, en cuanto a lo primero, felizmente que en un proceso penal se aclaró este tema, y no tengo arte ni parte, como se dice en mi tierra, sobre ese tipo de, sobre esa acción que lamentablemente la llevó a cabo mi hermano. Y en lo segundo, a mi hermano lo quiero, pero no comparto sus ideas. Señor presidente, Ollanta Humala, muchas gracias por este tiempo que nos ha concedido, y esta entrevista desde Nueva York. ¿Estará usted ahí durante el fin de semana, cuando regresa a Perú? Ya estamos regresando a Perú, ya estamos, el día de mañana tengo todavía una reunión privada, con la embajada que tenemos aquí en Naciones Unidas, y de ahí aparto para Lima. Bueno, pues buen viaje, y muchas gracias, muy amables, señor presidente. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Pues a lo que tiene usted, el presidente constitucional del Perú, Ollanta Humala, en esta entrevista para Panorama Mundial desde la ciudad de Nueva York. Gracias.